Hola chicos, ¿cómo están? Yo feliz porque este fin de semana es Halloween y en gabiespino.com les dejé unas opciones para que disfracen a sus niños y en este video yo les voy a dar unas ideitas para un maquillaje de vampireza, así que, mírenlo. ¡Gracias! 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 ¡Oh my God! Bueno chicos, espero que se diviertan este Halloween Ya lo saben, tienen varias ideas La vampireza Gracias por seguirme en mis redes Gaby Espino en Facebook, en Twitter, en Instagram Uy, que tal mis ojos Suscríbanse, denle solo clic a suscribirse Y ya automáticamente mi video les llega a su correo electrónico Todas las semanas Y dejen sus comentarios en la página web En GabyEspino.com En mi canal de Youtube, Gaby Espino TV Y nos vemos la próxima semana ¡Halloween! ¡Happy Halloween! GabyEspino 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 GabyEspino